En Guajuapan de León, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se sumaron a las acciones a nivel estado con un paro de labores en la Escuela Preparatoria Nº 3 de Enfermería de esta ciudad para exigir al gobierno y a la universidad atención a sus demandas. Taxistas adheridos a la Organización Nacional de Proletarios en lucha se plantaron frente al Palacio Municipal de Guajuapan de León para pedir una mesa de diálogo con las autoridades. Su objetivo es presentar un proyecto de ruta y que exista respeto a los integrantes del grupo luego de haber recibido sus concesiones por parte de Cevitra. Unos 300 taxistas de Salina Cruz anunciaron una serie de movilizaciones para exigir a la Secretaría de Vialidad y Transporte ponga un alto a la incursión de unidades ilegales que circulan como taxis. Estiman que existen por lo menos 78 que circulan sin documentación. Trece profesores que imparten clases en la comunidad ICOTS de Santa María del Mar, Agencia Municipal de Juchitán de Zaragoza, anunciaron que no regresarán a las aulas debido a que no existen garantías de seguridad para que se desplacen por los 8 kilómetros de vía marítima necesarios para llegar a la comunidad. Y es que las lanchas están en pésimas condiciones y el costo es alto. Hace 15 días, una lancha volcó y tres personas fallecieron. Fueron encontrados dos cuerpos sin vida en un paraje de San Lorenzo, Cacao, Tepec. Autoridades informaron que estos fueron hallados a las 7 de la mañana, por lo que se acordonó el área para realizar las investigaciones. Ambos cadáveres masculinos presentaban la mutilación de una mano y hasta el momento no han sido identificados.